Hola Virgo, hoy es domingo 19 de julio de 2020 y este periodo será especialmente útil para ti si deseas organizar la generación de cambios en tu vida. No definas ningún aspecto en particular, no pienses demasiado en hacer lo que debas y no temas las opiniones ajenas. Este tiempo será sólo para dedicarlo a ti mismo o a ti misma, a tu crecimiento, al desarrollo incluso de tu espiritualidad, aumentar el nivel de tus experiencias y conocimientos. Por ello, no debes tener miedo de viajar hasta donde requieras para aprender a ser una persona cada vez mejor. No es necesario que seas un multimillonario filántropo para ello, sólo te hacen falta tus pies para avanzar y las ganas de crecer para poder absorber todos los conocimientos que puedas. Tendrás a tu disposición magníficas oportunidades que no se abrirán si no las ves. Eso requiere decir que probablemente no sean ellas las que toquen a tu puerta, sino todo lo contrario. No tengas miedo entonces a lo que va a venir. Ten miedo a no tener el dinamismo suficiente para poder vivirlo al máximo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para el tema de la salud, has visto como el tamaño de tus músculos ha bajado durante las últimas etapas si eres de aquellos virguianos o virguianas que has dejado de hacer un poquito de ejercicio. Pero esto no tiene por qué implicar una disminución de tu fuerza, ni muchísimo menos. Al hacer la prueba, te darás cuenta de que puedes hacer lo mismo. Simplemente se trata de que has estado faltando al gimnasio y, por ende, tus músculos se han adaptado a la inactividad. El cuerpo busca cómo conservar esas porciones de energía que emplea para ello, y eso produce una disminución del tamaño de los mismos. Si deseas que vuelvan a la normalidad, la única solución es asistir constantemente al gimnasio o hacer ejercicios desde tu propia casa. Te darás cuenta de cómo en nada, en unas poquitas semanas, vuelves al estado que tanto te encanta y con el que puedes lucir tus mejores outfits. Para el tema laboral, una mezcla de situaciones en lo laboral podrían hacerte querer salir corriendo de ese lugar inmediatamente. Podría tratarse principalmente de una persona sumamente negativa con una energía realmente pesada que deja marcas por donde pasa. Este ser puede llegar para querer darte órdenes aún manteniéndose en el mismo nivel que tú, como empleado o empleada, y eso te enojará en una medida impresionante. Aunque el impulso inicial que tengas pueda estar dirigido a decir muchas cosas de las que posiblemente después te arrepentirías, es preciso que simplemente hagas caso omiso a sus comentarios y dejes en claro el tiempo que tienes trabajando en el lugar con toda la experiencia que has acumulado con los años. Es posible que esta persona te deje en paz inmediatamente, así que solamente muestra fuerza y carácter. Para el tema económico-financiero no existe nada peor que una persona que no sabe reconocer su nivel de preparación. Es posible que alguien te saque completamente de tu centro interior por mantenerse constantemente pidiéndote préstamos para iniciar su propio negocio, pero estarás tomando una muy sabia decisión financiera al negárselo una y otra vez, ya que este ser no cuenta ni con la más mínima idea de lo que implica tener un negocio. Si tanto desea hacerlo, lo mejor que puedes brindarle es la oportunidad de ser tu aprendiz, una especie de asistente que siga tus pasos, pero sin manejarlo ni un centavo de dinero, o sea, sin dejarle que él o ella maneje un céntimo de tu dinero, con la condición de que le harás tal préstamo cuando notes que se encuentra completamente preparado o preparada para recibirlo. Es solo una idea, es solo una hipótesis. Si alguien te está pidiendo dinero, aprovecha el tema de las garantías. Obviamente hay que utilizar mucho el sentido común y sobre todo ni se te ocurra dejárselo en negro, o sea, en metálico. Hay que hacer transferencia, que luego todo de boca se sabe, pero luego nadie sabe nada cuando se trata de dinero prestado, así que todas las garantías. Menos mal que tú eres un signo prudente y sabrás hacerlo mejor para ti y para tus intereses, claro, sin dejar de ser una persona con un buen corazón que ayuda a los demás, por supuesto. Para el tema del amor, todo lo que comienza a rondar por tu mente, contrólalo durante los próximos días. Una actitud bastante celosa puede ser influida en ti por las interacciones planetarias. Te sentirás completamente apasionado o apasionada por tu pareja y eso puede hacerte mostrar algunos rasgos de desconfianza sobre lo que hace en su día a día. Pero esto no es más que algunos trucos jugados a ti por tu mente. Piensa en ello, conoces de principio a fin la rutina que hace tu pareja y no hay algo realmente oculto en ella. Incluso, ¿sabes quiénes son sus amigos y familiares cercanos? Así que medita un poco y disipa todo esto de tus pensamientos. Solo puede traer resultados negativos, así que confía. Y si estás soltero o soltera durante los próximos días, es posible que no tengas la mejor suerte a la hora de conquistar a alguien que verdaderamente te gusta. Pero tranquilo, tranquila, porque las circunstancias van a favorecerse pronto. Si hoy puedes evitar el meterte en la boca del lobo hablando cosas que no debes con la persona que te gusta, pues mejor esperar un poco. Eso no significa que no le mandes un buenos días, claro que sí. Para el tema energético, hoy hay intensos procesos energéticos que se darán en tu interior por algunas posiciones de los astros, lo que puede hacerte tanto una persona extremadamente apasionada como alguien que da respuestas contundentes con toques de insensibilidad. Debes saber muy bien cómo canalizar tus energías. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es todo lo que esté oculto para ti, podrás sacarlo a la luz de una forma u otra. La capacidad para pensar más allá de lo que está frente a ti se hará presente hoy de una forma completamente espectacular. Así que no te sorprendas si terminas descubriendo algo que por años estuvo escondido. En negativo, cuidado porque puede que innumerables situaciones adversas te hayan tomado por una persona algo fría, pero no puedes permitir que esto defina tu verdadero carácter. Alguien en este momento podría acercarse a ti para pedirte algo en particular. Si no planeas dárselo, no lo hagas, pero evita hacer comentarios negativos al respecto. Y también ten cuidado con preguntar demasiado porque puede terminar por agotar a algunas personas. Recuerda que no todos son tan abiertos o extrovertidos como tú, por lo que si llenas a la persona de cuestionamiento sobre algo que desea saber, aun teniendo buenas intenciones, podrías terminar recibiendo una respuesta inesperada. Y para el tema de los estudiantes, incluso las personas que se dedican a enseñar se equivocan en el pizarrón, como suele decir el dicho. Por ello, no debes temer corregir algún aspecto que tu profesor esté explicando de forma poco apropiada en sus clases. Si tú has leído algo de una fuente fiable, obviamente así aprendemos todos. Obvio que tienes que hacerlo con educación y probablemente fuera de clase, pero lo importante es que no te queden dudas con respecto a eso. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día ideal. De hecho, hoy conectas muy bien en temas como organización, orden y cosas que tengan que ponerse en claro. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día ideal, súper fuerte, feliz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día fantástico, agradable y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Virgo!